Hola, muchas empresas hablan frecuentemente sobre Data Driven, si bien no siempre se tiene un conocimiento claro sobre su significado o si se cumplen realmente sus premisas. Data Driven se traduce como impulsado por los datos, es decir, identificar qué se necesita conocer sobre los mismos, cómo informarlos, gestionarlos correctamente y orientarlos al negocio y su estrategia. Las claves del éxito analítico en empresas de Data Driven son tres, una los datos, el gobierno del dato, crear un comité del dato, definir los KPIs y el glosario de negocio. Segundo pilar, cultura y transformación de las personas, definir qué, quién, cuándo y cómo se van a consumir esa información. Informemos a las personas del cambio, formémoslas y acompañarlas en este cambio cultural. Y el tercer pilar, la tecnología, donde identificamos la preparación de los datos y la consumición de los mismos. Las premisas de la solución analítica son tener claro el objetivo principal, diseñar y planificar adecuadamente el inicio, conocer y gestionar los riesgos principales y asegurar el retorno de la inversión. Si quieres averiguar más sobre cómo impulsarte por los datos, contacta con NUNSIS.